hola amigos buenos días qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien estamos acá en horas de la madrugada ya que tenemos un viaje nos vamos para estados unidos y solo que el gringo ya no si te decían pero ya no de que se agarran del chisme juega madre es que aparte está setulul yo también yo ya fui yo que yo soy de chocomil ya al juego pero a chocomil ahí no mi primera vez abajo de la pierna se metió no 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 ahorita yo te hago mis aires no ahí cuando se hizo un viaje sí y nos dijeron verdad y nosotros nos fuimos nos fuimos vamos a ir para la ya nos vamos a ir y ya te emocionada sí por ir díse yo sé nunca he ido por ahí ajá y por eso yo creo que no dormimos todas las noches Dejó alarma a las 12, a las 1, a las 2 Y ahorita sí nos tocó madrugar a todos Y es que ya esperamos un rato ya A las 4 venían nosotros para caer Sí, a las 2 de la mañana Porque como... A levantar los aviones Como habían dicho que a las 4 y media Y el que no estaba se quedaba Y como tenés que cachar el lugar Ajá, y hay que cachar el lugar también Un montón de alarma dejó Si no, no sentía Un minuto de calor De largo pasó ni el camino Yo también con la primera alarma Yo me levanté a las 2 Y aquí está la alarma A las 2 Dos minutos para las 3 Sí, porque si no no sentía Dejé una a las 3 Una a las 3 Y aquí está Una a las 2 A ver A tu madre ¿Sabes? Esta y esta Ay, no, esta es cuando... Yo creo que a las 6 Me toca Yo dejé mi alarma a las 3 y 40 Pero sentí la alarma de mi hermano Mejor me levanté y me... Ya a la 1 Yo a las 3 Esta a las 2 Yo a las 12 dormido cuando se empezó a bañar Estaba despierta a las 12 todavía Yo dormí como a las 12 ya Yo como a las 9 Yo como a las 10 ya de mi hermano Ya me exigieron Y todavía sentí a las 2 y 55 me levanté Yo a las 12 12 12 12 Solo durmieron... Cuando voy a dormir no duermo toda la noche Cuando voy a dormir O cuando voy a salir No duerme toda la noche No duerme toda la noche Yo tampoco duermo toda la noche Es de la emoción De la emoción pues Yo si me dormí Ajá Me asustó de mi Era un lupante ¿Qué se durmió? Ay, sabrían que me dios Que... 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 ¿Qué... Que... Que... Vamos a ir a olvidar nuestras penas Nuestras penas Que son enormes Sinceramente Sinceramente sí Hay a veces penas Sí Tristeza, dolor Y decepciones ¿Qué? ¿Qué? No Usted no tenga ni un problema ¿Qué? Ah, bien Si, este niño se hace falta No, 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 no Si, tiene va No Aaaaaah Seguro Se preguntan que uno por uno ¿Quién tiene? Yo sí Tengo penas, decepciones, desamores Ajá Hay un montón de cosas Que nunca las voy a terminar de contar ¿Y vos? ¡Oh my god! ¡Bien! 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 ¡Está decepcionado! ¡Enamorado! ¡Desimucionado! ¡No digo nada! ¿Pero de que tenés? ¿Sí o no? ¡Bien ayer! ¡Miren sus ojos! Sus ojos de angustia ¡Bien! La Elisa es la que lleva más creo yo Yo sí, sinceramente yo sí ¡Ah bien! La vamos a tirar del más grande No es que allá se va a ir a olvidar un rato de todo lo que está pasando Si vos querés puedes ir a tomar jugos Ay dios allá Camarón pelado Saber si venden Saber si venden cerveza porque la llamen por eso Ya me preguntó ¿Para que sí? Si no... O llevo La mochila Prefiere dejar su ropa para llevar cerveza Para tu mochila lo está pasando ¿Para que sí? Tienes que tirar la basura allá ¿Cuilo? Ajá Así me pasó la otra vez Lleva una tijera En mi mochila Allá porque revisan Ajá revisan Si llevan un hilo No van a ver el... No van a ver el... Y no me tiran No yo lo llevo La otra vez llevan una tijera O lo tuve que tirar Sí porque ahí revisan Mi pintura Y mi lente Yo tengo una tijera Mi perfume Mi perfume Las... Las... Las gafas Las gafas solares Obvio No van a ver 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 Mi hermana tiene uno de oro Pero sabe dónde lo sacó Cuidado Ahí en Amun Con el pollito Qué pedo Yo ya me había echado perfume Pero se va luego el olor Listo Sí Y por eso me echó Porque dice Mano tranquilo Todo se lo vació No No Es que yo me revuelvo el perfume Yo me echo de hombro y voy a decir Sí Para que no digan que estoy tan sola De ese estaba antes yo No pero... No pero... Nosotros echándonos perfume Y hay quienes que les revuelve el estómago Y era así todos apretados De ese Yo de ese yo No No se huele Ay no... No me he echado a ese No 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 sé si no sé cómo dice Ay no Son dos de roto ¿Dónde va? No lo trajo No es el que carga a Sergio Me traje un suéter Una chumbo Una chamarra Porque me da dueño Yo voy a usarle una chamarra Yo Sí huele rico Es que el perfume del hombre El perfume del hombre Lo que tiene es que dura más Y huele rico Ajá Tu casa aquí está cerca Puedes ir ¿Puedes ir? No Pero ni a cinco minutos No Como a... Corriendo bien rápido Ya mero decíamos que a tu casa Ibanos a venir de excursión Y yo corro rápido Nosotros Vamos a ir a la casa de misa Ya me estaban despertando Nos va a dar jumbo Nos va a dar pan No Estaban cerradas las sienes Sí, ya nos querían Sí, ya nos querían No, pero como buena Mira, ahí está el corredor El piso Échese Échese Que se duerman un poquito Yo le... Yo le dije que iba... Yo le dije que... A ver A ver ¿Cómo huele? Huele como perfume Pero... Espérenme O te lo voy a hacer vacía Ah, sí El tapu Huele Huele a esto Huele a esto Huele Sí, mero ¿Cómo se llama? Ese casi ya no tiene más Plant... Plant... Plantilingues Plántumas Este no huele mucho Nosotros como que... Yo solo es plasca Como que vendiendo Anduviera a misa Y todo Yo sí solo cargo Yo no compro así Porque de repente llega un bolo Y se toma hasta mi perfume Y no es paja Es que eso no andan viendo Lo importante Que tenga alcohol Que tenga alcohol Echándonos perfume ¿De qué? ¿De qué? Tan dura para nada No, no, pero les digo pues que nosotros echándonos perfume y hay quienes que no les gusta el olor Si quieres que me alcance con esto ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ah, bien Si, uno... Uno pasó a entrar Ahí, papá 50 y 50 100 ¿Quién entraba, cabal? Vaya, pues así que... Ya llevan todas sus cosas, ¿Va? Porque... Aquí estamos a tiempo de... De regresar a casa Así es De regresar a casa De ustedes que hay como... Está... Está cerca Va, entonces vamos a continuar cuando vamos a estar llegando allá Así es, adiós Adiós Adiós